¡Bien! 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 Aquí está el ganador Pablo los saluda Thiago Martínez felicitaciones, una carrera inolvidable gracias emocionante mucho sacrificio y la verdad que se lo debo a todo el equipo a mis amigos que me acompañan a todos los sponsors a toda mi familia que los amo no podes hablar de la emoción para el recuerdo de las maniobras que hicieron como fuiste ocurriendo como la fuiste viviendo desde arriba difícil, difícil muy duro pelear con piloto como como Thiago tan profesional donde saben hacer todas las maniobras perfectas y bueno había que aguantar, no era la idea quedar primero faltando dos vueltas pero por suerte pudimos aguantar, hacer una luz y después cuando peleó Canela con Thiago ahí hicimos la diferencia nosotros bien prendido en la definición del torneo para encargar las últimas dos sí, no sé cómo quedamos ahora vamos a ver quedan las dos últimos el último tirón el último esfuerzo a seguir juntando a seguir visitando el sponsor para poder llegar a las dos últimas espero que ya no queda nada felicitaciones muchas gracias el emocionado el tucumano Pablo Ortega bueno Thiago, felicitaciones por el podio por la carrera que han realizado de lo mejor del año que se ha visto bueno, muchas gracias la verdad es una hermosa carrera peleamos muchísimo y bueno, nos falta un poquito para ver bueno, cómo la fuiste trabajando desde la punta y después cuando se pierde la posición cómo se dio no, tranquilo corrimos toda la carrera tranquilo pensando en el campeonato más que nada traté de no entrar en ningún resumen necesario hoy no hubo ninguna duda de terminar de adelante a costa de cargar hoy se trabajó de lleno Thiago en el primer lugar y en el segundo no, no, no estábamos hasta la duda en la última es más, para mí no estoy conforme con lo que hicimos pero bueno se vio así la carrera lo dudaste hasta el final qué hacer Thiago sí, porque no sabía cómo venía nuestro rival de campeonato pero bueno trabajaré muy fuerte para la carrera de Calafate felicitaciones bueno, muchas gracias está maravilloso al equipo por lo que elaboraron agrín y los motores mi familia amigo y esponso se va con podios felicitaciones Juani bueno, muchas gracias la verdad que una carrera bárbara este no podíamos perder el trencito cuando tocaba perder, tocaba perder cuando tocaba ganar, tocaba ganar pero pero siempre siempre tranquilo y sabiendo que que las últimas dos o tres vueltas se podía definir lamentablemente nos quedamos con un poquito de falta de gripa saliendo a la recta faltando cuatro o cinco vueltas y eso hizo que por ahí no vaya a buscar la carrera y me quedé ahí expectante impresionante en un momento de segundo a quinto a sexto te recuperaste desde arriba ¿cómo era? sí, como vos lo decís tocó perder, tocó ganar este cuando venimos tan parejos todos la verdad que los Pegullo por ahí tienen una intermedia muy buena arriba nosotros con el bolsito le llegamos creo que la categoría está nivelada muy bien hoy y se vio a las claras hoy que se hizo un carrerón para todos ustedes y para toda la gente felicitaciones Juan